Este video es parte de una serie de testimonios recolectados por Equidad para la Infancia y Equity for Children sobre cómo afecta la pandemia del COVID-19 en los barrios con menos recursos de América Latina. Villa Fiorito es un barrio en el sur de la provincia de Buenos Aires. En él vio en más de 40.000 personas. Mi nombre es Gisela, estoy acá en Villa Fiorito, tengo seis hijos, vivo acá con ellos y mi marido. Y al barrio Villa Fiorito lo he definido como uno de los más carenciados, con muy bajos recursos, o sea, nosotros estamos en el barrio La Lonja y es uno de los que menos recursos tiene. Y los recursos que faltan mayormente son las provacas, muchas casas no tienen provacas, otras el agua potable, que tampoco tienen, las viviendas y lo que sería limpieza mediante las donaciones y eso ya llega bastante que lo que es jabón, lavandina, como que bueno, implementamos un poco más el lavado de manos, todo eso, pero igual cuesta un montón, o sea, vos salís a comprar una de cola en gel y no lo conseguís. En el barrio mayormente es como que se cumple la cuarentena, pero uno en cada casa cuesta un poco más. O sea, imagínate, yo tengo seis hijos, están todo el tiempo en casa, la tarea es virtual, tengo cinco en el colegio y ya de ahí ya se me complica. Tener que estar con cinco haciendo la tarea, o sea, los chicos están más tiempo juntos, se pelean más, ya uno no sabe bien tampoco cómo entretenerlos. Sí, me gusta un poco la que es por internet, que son los tres que están en secundarias, porque tenés que descargar aplicaciones y esas cosas y por ahí no te da, o las fotos que me arman están medio gordosas, entonces cuesta. Aparte ellos están en un nivel que por ahí nosotros en nuestro tiempo no casamos fina. Yo tengo que entender, aprender y enseñarles a ellos, esto se cuesta como el doble. Y no tener un profesor cara a cara que les explique ya es más difícil. Si tienen algún testimonio que quieran compartir, no duden en escribirnos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales para ver qué más estamos haciendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias. Gracias.